No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derrambas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda llegue a llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor Hiere menos que el olvido Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor Porque el rencor Porque el rencor hiere menos que el olvido Si tu me odias quedare yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más tu humilde y tu orgullosa Que vale más tu débil hermosura Si tu me odias quedare yo convencido Piensa que en el fondo de la fosa De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti. Ya no te necesito, tú ya no me haces falta, que bien se está solito, que bien se vive así. Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti. Que labios maldecidos, porque quieren dañarme, si yo sin ti me muero, mi vida donde está. No me toquen ese bal, porque me matan, ella me lo cantaba, como ella nadie más. Si paso por Florida te recuerdo, si paso por la valle me es igual. Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo, por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás. Que voy a acostumbrarme a no mirarte, que voy a acostumbrarme, Dios que va. Que labios maldecidos, porque quieren dañarme, si yo sin ti me muero, mi vida donde está. No me toquen ese bal, porque me matan, ella me lo cantaba, como ella nadie más. Amada es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extrañor. Amada es imposible borrarme, esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda, en mi alma vagabunda, se fundió el alma tuya, como él ya no se funde, cuando lo besa el sol. Por eso aunque otros labios, me dieron su ternura, ninguno como el tuyo, llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones, fueron los labios tuyos, música en mi cantar. Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos, mi destino fatal. Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman, se ahonda en el olvido lo que fue una pasión. Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama de mi amor. En mi loca bohemia, he amado a otras mujeres, con la fe de infinita, del que quiere olvidar. Mas siempre me atormentan, tus ojos soñadores, y nostálgicamente suspiro al evocar. Que de reminiscencias, hay en los sueños míos, crepúsculos enteros, he llorado por ti. Que aún están mis ojos, del llanto humedecidos, evocan de esas horas, que aún viven en mí. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Llora guitarra, porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre, si no te escuchó. Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor, no tiene consuelo. Que solitario, sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto, tú que recibes en tu madero, mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, tú que interpretas en tu madero, mi quebranto, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, porque eres mi voz de dolor, porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre, si no te escuchó. Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor, no tiene consuelo. Que solitario, sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto, tú que recibes en tu madero, mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. 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 ¡Gracias! Nocturno de celaje deslumbante, tu encanto rememoro a cada instante, romance de un momento en que viviera, con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada, un amor que nadie tuvo para mí. Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino, y angustiado para siempre te perdí. Fatalidad, signo cruel, en mi rodar se llevó el más valioso coyer, que tu quererme brindó el calor permanente de un cariño, que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser, una ansiedad pertinaz, ahora espero en las noches tu regreso, al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Estrella fugitiva de mi anhelo ¡Gracias! 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 Fue chispa de mi fe. Fue chispa de mi fe. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado. Sabes perdonarla, ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablará, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo devorve. Que me has dado vida mía, guiando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida. Y aun dando un vaso sin sabor, la marimposa del dolor, cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy en noches de verrena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ella no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar. Que me has dado vida mía, guiando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Música Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar Aunque después no te tengas y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar Aunque después no te tengas y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me quería Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz pero todo fue en vano Sus juramentos falsos trajeron a mi alma tristes esperanzas Que la vida nos dio con todo su fulgor, caricias y esplendor Ahora compreso que todo fue mentira Sus palabras creí que la mente yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias De un amor tan fugaz que solo pudo ser como sueño fatal Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Hoy sé que por dinero te entregaste a un hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi piel cariño Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi piel cariño Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar Mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar